La familia con la que tenía más contacto eran todos mormones. Tú puedes ser gay, pero no puedes hacer nada con una persona del mismo sexo. Si tú eres gay, tienes que ser o célibe o casarte con una mujer. En mi universidad, el 98% de la gente era mormona. Y entonces la cultura era muy fuerte, muy reprimente. No era algo de que podías escapar. ¿Y cuándo tú decides, porque tú te sientes mal, ir a terapias de reconversión para dejar de ser homosexual? Y hacían como ejercicios de terapia en grupo. Su teoría se basaba en el hecho de que, para ellos, claro, la homosexualidad no es natural. Pero que venía desde tus traumas de antes. Y su idea era, vale, si solucionamos estos traumas, quitamos como esas capas, y debajo hay un hombre heterosexual. Pero él determinó que yo no fuera un peligro. Pero claro, eso fue la primera vez que relacioné ser homosexual... Con algo muy malo. Con el peligro, ¿no? De ser peligroso. Allí, por ejemplo, usaban la desnudez. Era como casi rollo nudista a veces. No todo el rato... ¿Desnudaban a la persona? A todos. A todos. A todos. Y se juntaban todos. Todos. Estás escuchando Curioso de Todo, videopodcast. Con Edu Sanz Murillo. Muy buenas, mis curiosos y curiosas. Yo soy Edu Sanz Murillo. Gracias por ver y escuchar este podcast. Estoy con Christopher. Welcome, Christopher. Thank you. Christopher nació en una familia muy religiosa, una familia mormona, y él por voluntad propia decidió, en su adolescencia, acudir a una terapia de reconversión para dejar de ser homosexual. Sí, yo en la Universidad sí que fui a las terapias de conversión. Empezamos por el principio. Tu nacimiento en una familia muy religiosa. Cuéntame eso. En Estados Unidos... Sí, yo soy de Ohio, que no es un estado particularmente mormón. Pero mis padres ya eran mormones, y entonces pues toda nuestra familia iba mucho a la iglesia. Teníamos la iglesia detrás de la casa, que se podía ver desde la ventana del salón y todo. Es muy peligrosa esa. Sí, bueno, puede ser. Y entonces la religión pues era una parte muy grande de nuestra vida familiar. Para la gente que no sabemos qué es la religión mormona, ¿se dice así mormona? Bueno, ellos no. La gente de fuera sí, exacto. Se llama la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y qué diferencias hay con la religión tradicional católica o con la que, por ejemplo, tenemos en España? ¿Qué diferencia hay para que la gente nos vaya entendiendo? Pues hay mormones aquí también, fíjate. Hay en Madrid, no muchos, pero... ¿Son los que van como con la camisa blanca y pantalones negros o eso es otro tipo? Esos son los misioneros. Bueno, ya lleguemos a eso, no te preocupes. Vale, ok, ok. No hagas spoiler. Ok, ok. Los mormones son cristianos, como Jesucristo, que está en el nombre de la iglesia. Pero no son católicos, es decir, no tienen ni el Papa, ni los santos, ni el Vaticano, ni nada de eso. ¿No creen en esas figuras de autoridad o de rezo o lo que sea? Tienen sus propias figuras de autoridad. Pero creen en Dios, creen en Jesucristo, creen en la Biblia. El nombre mormones, de hecho, viene del libro de Mormón, que es como... Yo lo comparo, es como un fanfición de la Biblia. Bueno, para ellos es escritura, pero relata la historia de las civilizaciones en Estados Unidos, en las Américas Antiguas, y cuenta un poco de sus movidas con Dios. O sea, es una religión nacida de la religión católica o cristiana, en este caso, y se crea su propia religión. Yo lo comparo un poco con los testigos de Jehová, que son cristianos, pero tienen muchas cosas distintas, tienen reglas totalmente distintas, nace de otro sitio. No como los protestantes, que sí que salieron directamente de la iglesia católica. Es un poco como su propia cosa aparte. O sea, que naces en ese entorno, entiendo que toda tu familia, padres, padre, madre, hermanos... Mis padres, mis hermanos, en ese momento, y también mis abuelos y mis primos, que estaban ahí cerca. Luego la familia de mi padre, pues eran todos católicos, pero vivían más lejos. Entonces, la familia con la que tenía más contacto, eran todos mormones. O sea, que ibas todos los días a la iglesia, o todos los domingos, tenías una actitud muy cerca a la religión. Sí, es una iglesia muy participativa, porque no solo vas los domingos, también vas entre semana, tienes clases de la Biblia antes de ir al instituto, por ejemplo. Todas las mañanas, tienes una clase de la Biblia antes de ir, y es una gran parte de tu vida social. Vale, y entonces, en ese momento, a ti te enseñan una serie de creencias. Claro, para los mormones, esto es más parecido también quizás a los católicos también. Tú puedes ser gay, pero no puedes hacer nada con una persona del mismo sexo. Es decir, si tú eres gay, tienes que ser o célibe, o casarte con una mujer. Son un poco los dos caminos que se te abren, o irte... Como mi invitado es de US, diré, what the fuck? Te voy a decir, oh my god. What the fuck, indeed. Claro, te enseñan que todo eso es pecado. O sea, te lo llegan a decir. O sea, en plan, está el hombre en el estrado y te dice, esto está fatal, o... Sí. Como nosotros, ¿no? Básicamente. Por supuesto, sí. Que como yo tengo en la mente estas cosas tan peliculeras de Estados Unidos de... El orador, aquí, Jesucristo, no sé cuánto. Un poco más tranquilo. Más tranquilo. Pero la idea venenosa ahí está. Sí, la idea es la misma, nos cambia mucho. Y también tiene mucho enfoque en la familia, en el hecho de casarte, de tener muchos hijos, como están muy orientados hacia eso también. Entonces, ve mucha presión para llevar una vida heterosexual. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta, si te acuerdas de la edad o algún recuerdo concreto de, hostia, yo soy diferente, no soy heterosexual? No sé si lo ponías con esas palabras, pero ¿tú te notabas diferente en algún momento? Sí, 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 sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo fue? Fue cuando tenía 12, 13 años, que fue al principio cuando la gente empezaba a tener como el internet en sus casas, ¿no? Y que podías acceder como a un mundo de información, ¿no? Y como mucha gente, pues, había buscado alguna palabra. Creo que busqué la palabra gay, online. Yo lo hacía como una broma, pero yo creo que él como nacía desde dentro, obviamente. Se trataba un montón. Y de ahí, bueno, me pillaron mis padres porque había usado el ordenador familiar. Y me viene y me dice, ¿qué es esto? ¿Por qué has buscado esto? El histórico de búsqueda. No lo sé, no lo sé, no lo sé, ¿sabes? Y ahí llorando. Y empecé así a borrar la historial. Ah. Que es muy importante. Hay que borrar siempre la historial. Las cookies. Siempre. Y empecé, pues, vivía mi vida totalmente como mormona y tal, pero luego cuando estaba sola, pues, buscaba pornografía online. Pornogay. De hecho, fíjate, lo estaba hablando con mi chico el otro día. Lo que buscaba era Men Kissing. Hombres besándose. Sí. Eras como muy inocente, muy naive. Bueno, con 12, 13 años, normal, ¿lo vas a buscar sexo duro? No lo sé. Con 12, 13 años, nena. Bueno, con 14, 15, 16, pues, tampoco. Yo me quedaba un poco en eso de Men Kissing. Es como muy cute. No sé, quizás para mí era como no me sentía muy querido y no me quería a mí mismo. Entonces era un poco manera de ver como ese cariño externalizado. Pero, por ejemplo, en tu casa no había problemas para ver películas donde un hombre y una mujer se besaran. O el sexo también estaba, es un poco tabú, incluso heterosexual para los adultos. No sé cómo era. Besos sí, sexo no. Sexo no, vale. Claro. Entonces, si una película tenía escenas de sexo, hace 20 años, pues, tampoco había tanto de eso. La verdad, tendrías que ir bastante lejos, pero sí, eso estaba prohibido. Entonces, con 12, 13 años, empiezas a buscar por internet. ¿Y cuándo empieza a ser para ti algo como diciendo, hostia, que yo soy esto, lo soy, lo soy, soy gay? Pues eso llegó mucho más tarde, porque yo creo que estaba como compartmentalizando un poco todo eso, ¿no? Porque, en mi mente, yo era un chico mormón que se portaba bien. O sea, que te negabas a ti mismo, al igual que se lo negaste a tus padres. De, yo he buscado esto, pero no, tal, no pasa nada. Intentaba dejarlo, pero que no podía, porque estaba como enganchado y porque era como la única forma que tenía de acceder un poco a esa sexualidad reprimida que tenía, ¿no? Perdón si la pregunta es demasiado invasiva. No sé a qué edad te empezaste a masturbar, pero cuando te empezaste a masturbar... La misma edad. Pensando en chicos, entiendo. Claro, claro, y eso era muy pecado, claro, eso lo decía muchísimo, en plan, que no puedes ver pornografía, que no te puedes masturbar, que no puedes hacer nada de estas cosas, y claro, yo lo hacía, y encima pensando en chicos, ni en mujeres. Y te confesabas. Alguna vez sí, pero no decía que era pensando en chicos. Confesaba todo aparte de ese detalle. O sea, que si cualquier chico heterosexual se masturbaba, también era pecado. Claro, exacto. Era pecado para todos. No fue hasta cuando yo me fui a la misión, bueno, para explicar antes un poco qué es la misión, como has mencionado antes, los chicos que iban en corbata y traje, pues esos son los misioneros. Es un poco como la mili mezclado con los testigos de Jehová. Como tú vas como dos años, dejas tu vida normal. Ah, sí. Vas fuera a otro sitio. Como a predicar o a... Eso es. O sea, ¿dejas tu vida durante dos años? Sí, vida en pausa. O sea, yo había hecho un año en la universidad, dejé la universidad un año, me dijeron que podía ir. Bueno, era una universidad mormona, entonces, claro, ellos querían que yo fuera a la misión. Y la iglesia te dice dónde vas y yo, a mí me asignaron a Italia. Yo fui a Milán dos años. Y fue en un proceso de entrevistas para determinar si yo podía ir de misión. Fue la primera vez que mencioné que me gustaban los chicos. ¿A quién se lo dijiste? A un líder de los misioneros. Justo cuando había empezado la misión, en plan, me sentí culpable, que nunca lo había mencionado ningún obispo en ningún momento. Y decidí, vale, lo voy a mencionar. ¿Y qué pasó? Lloré bastante. Era la primera vez que se lo había contado a nadie. Y recuerdo que me mandaron a un psicólogo. Un psicólogo que trabajaba para la iglesia. Tampoco sé si era el psicólogo, entre comillas, o psicólogo de verdad. Trabajaba para la iglesia y su trabajo era determinar si los misioneros podían ir, si estaban bien, si iban. En mi caso me dijo que quería determinar si yo fuera un peligro para los demás misioneros. Porque, claro, allí tienes que convivir con otros chavales y está así como en... Tienen como pisos donde... Sí, la intimidad, el cambiarse, las duchas, la convivencia, el roce... No querían un perdedor porque, claro, para ellos era como si tú eres gay que tú vas a intentar... Acosador igual hay gay, sí, sí. Claro. Pero él determinó que yo no fuera un peligro. Pero, claro, eso fue la primera vez que relacioné ser homosexual... Con algo muy malo. Con el peligro, ¿no? De ser peligroso. De que sea algo que tú tienes que controlar o reprimir... Como si fueras una bomba. Claro. O una enfermedad. Pero luego, pues, hice mis dos años de emisión y todo normal y no volví a... Durante esos dos años no tuviste contacto, entiendo, con ningún chico a nivel emocional ni sexual, sino que estabas todavía reprimido. Bueno, yo digo que a mí... Yo tuve un compañero de emisión porque te ponen con mucha gente. En plan, ellos asignan un poco tú como pareja, entre comillas, y va cambiando. Y recuerdo una vez que uno de estos chicos, que era mi compañero de emisión, me dijo... Tú tienes un tipo cuando tú quieres hablar con la gente por la calle. Le dije, ¿qué quieres decir? Me dijo, tú siempre paras a los hombres italianos un poco de 30, 40 años. Ay, el inconsciente otra vez. ¿Por qué será? Así que no pasó nada con nadie, pero... Hombre, los italianos son muy guapos. No, pero te podías haber enamorado de un compañero de emisión o te podías haber conocido a alguien. He tenido compañeros bastante feos y bastante heterosexuales. Así que todo bien en ese aspecto, la verdad. La tentación estaba descartada. No había tentaciones, la verdad. Vale, haces tus dos años de emisión en Milán, vuelves a Estados Unidos. Estas asistencias al psicólogo, ¿cómo iban? Era solo una vez, era como dos sesiones. Así que al volver, volví a Utah, que yo estaba haciendo la universidad en Utah. Y Utah, claro, es el estado de los mormones. Esta es un estado fundado por los mormones y, no sé, en mi universidad el 98% de la gente era mormona. Y entonces la cultura era muy fuerte, muy reprimente. No era algo de que podías escapar fácilmente. Y encima las reglas de la universidad eran las mismas que la iglesia. Entonces si tú rompías las reglas de la iglesia, te podían echar encima de la uni. Cuando te dices echar, ¿eso es como cuando los testigos de Jehová te echan que toda tu familia, todos tus seres queridos te dejan de hablar? ¿O que los mormones es diferente? No, los mormones son un poco más... Laxos, en ese sentido. No laxos, pero para ellos creo que quieren mantener ese contacto por si quieres volver. Entonces no son muy de cortar del todo, más bien quizás te aparten un poco, pero te invitan a la iglesia todos los domingos. Cuéntame cómo eran esas reuniones con el psicólogo antes de ir a Milán. ¿Cómo eran? Te sentabas y le decías, yo tengo estos pensamientos. ¿Y esa persona qué te decía? Él me escuchaba, más que nada, me preguntaba sobre un poco mi historial de pecado, digamos, en plan, vale, te habías masturbado, habías visto pornografía, ¿habías hecho algo con algún chico? Dije, nunca, jamás. Y eso le pareció bien, porque quizás si yo había tenido una relación con un chico, si había... Yo hubiera... Claro, sería más peligroso, supongo. Y eso se quedó ahí, ¿no? En esas reuniones y ya está. Tú te vas a Milán, vuelves a Estados Unidos, y cuando tú decides, porque tú te sientes mal, ir a terapias de reconversión para dejar de ser homosexual. Pues después de la misión, empecé a sentir que tenía un poco doble vida, ¿no? Porque sentía una cosa, pero luego en mi vida normal actuaba de otra forma. Empecé a tener un poco de deseo de, no sé, contárselo a mis amigos, a mis padres, decirles, oye, que me siento así, me gustan los chicos. Es importante, no usaba la palabra gay en ningún momento, porque para mí eso era un estilo de vida que no compartía, porque yo quería seguir siendo un mormón. ¿Y cómo te lo decías a ti mismo entonces? Si no era soy gay, ¿qué te decías? ¿Me gustan los chicos y ya está? Me gustan los chicos, sí. Luego, claro, en el entorno de terapias de conversión, estos grupos tienen un acrónimo que usan, que es en inglés SSA, para Same Sex Attraction. En español usan AMS, Atracción Hacia el Mismo Sexo. Yo digo, como, tengo AMS, que suena como una enfermedad. Es como que te despersonaliza y es como, ¿no? Sí, y para alejarte un poco de esas etiquetas de gay, lesbiana, lo que tú quieras, ¿no? Porque no querían usar los mismos términos. Cuando empecé a contárselo a mis amigos y a mis padres y a mi obispo y a otra gente, me enteré que estaban haciendo como unas conferencias sobre gente con AMS, ¿no? Gente mormona que sigue en la iglesia y es como la primera vez que alguien me había hablado abiertamente de algo así. Porque siempre era, es pecado, es pecado, no lo hagas. Y esta vez era, ok, hay gente que se siente igual como yo. Que tiene esa batalla interior, dentro de lo que le han enseñado y lo que siente. Que es algo, en parte, positivo, ¿no? Eso es algo que nunca había sentido, entonces me ha atraído mucho. Fui a esta conferencia y empecé a conocer un poco gente en estas organizaciones religiosas, pero gente que estaba un poco en la misma lucha en la que estaba yo. Y por el contacto de esta gente me metí en un grupo de apoyo que estaba dirigido por un terapeuta, local, que claro, él también tenía AMS. Pero él estaba casado y tenía tres hijos como mujer. Y él daba como este grupo gratis porque él veía necesidad, que había muchos chicos que estaban sufriendo y pasándolo mal. Y claro, él estaba asociado con estos grupos de terapias de conversión. Entonces empecé a hacer sesiones con él y luego él determinó que yo estaba bastante bien para poder ir a estos grupos. Y así es como me metí un poco en ese... ¿Recuerdas ese primer día que fuiste? ¿Al grupo con él? Bueno, sí. La primera vez que fuiste al grupo, que conociste a estas personas, ¿sentías que eso era lo correcto en tu interior? ¿Lo sentías así? Cuando estuviste ahí ya presente. Sí. Una cosa es voy a hacerlo porque voy a intentarlo. Y otra cosa es estar allí y que tu instinto o tu cuerpo te diga esto es correcto o no es correcto. Pues fíjate, en parte sí, pero para mí era un desahogo. Para mí era la primera vez que me sentía incluido, identificado, que había gente que estaba en lo mismo que yo. Así que claro, en vez de estar como 100% en la mierda, estaba como al 80% en la mierda, pero con gente que estaba igual que mal. Sí, compartías tu pena, vamos. Claro. Ahora, mirando hacia atrás, pues claro, no era lo correcto. Pero era como un pequeño pasito adelante, luego con varios pasos detrás. Pero bueno, yo estaba a tope, la verdad. Me gustaba mucho ir, me gustaba mucho frecuentar a la gente de ahí. Y claro, también era difícil porque eran todos chicos reprimidos, como les gustaban otros chicos. Y era fácil tener un crash, pero que no podías hacer nada y había situaciones un poco complicadas. ¿Cómo son estas terapias? ¿O cómo son estas charlas para que tú dejes de sentir algo que en principio es natural? Bueno, en principio no, es natural. Es natural. Es y lo será. Este grupo en particular, de hecho la organización se llamaba entonces, creo que ha cambiado de nombre desde entonces por motivos legales y denuncias y tal, se llamaba People Can't Change. La gente puede cambiar. Exacto. Y tú ibas y tenías como convivencias de fin de semana. Era un poco como un campamento de fin de semana de cuatro días, que tú ibas a otro sitio y hacían como ejercicios de terapia en grupo. Su teoría se basaba en el hecho de que, para ellos, claro, la homosexualidad no es natural. Empezando por parte de esa base, que no es verdad. Pero que venía desde tus traumas de antes. Podían ser, no sé, las traumas con tu padre, con tu madre, con el boli del colegio. Para cada persona era un poco distinto. Y su idea era, vale, si solucionamos estos traumas, quitamos como esas capas y debajo hay un hombre heterosexual. ¿No? Es como limpiar tu relación con la masculinidad, con la feminidad también, e intentar un poco descubrir ese hombre macho heterosexual. Sí, un lavado de cerebro disfrazado de psicología barata. Exacto, sí, exacto. Porque, claro, personas heterosexuales también tienen sus traumas y sus cosas. Es que no tiene nada de sentido. Al final, si lo miras un poquito más, ya, el Christopher de entonces no era tan inteligente. No, 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 no se trata de eso. Bueno, el Christopher de entonces fue muy inteligente porque gracias a él estás aquí. Así que sí que fue inteligente. Pero que, joder, estaba pensando yo ahora que, vale, tú llegas allí, compartes tu experiencia con otras personas que sienten lo mismo, empiezas a compartir tu experiencia de, no sé si tienes algún trauma familiar o lo que sea, que ellos aprovechaban. No particularmente. Quizás, pues, unas relaciones un poco más distantes con mis padres, pero andando un poco fuera de lo normal. Había gente con cosas bestias, ¿no? Pero entonces, en tu caso, después de compartir cero traumas, ¿qué más se podía hacer? Pues se inventaban sus propios traumas. Te voy a dar un ejemplo, ¿vale? Sí. Más fácil. Haciendo una práctica que se llama psicodrama, que es algo que existe, que hay gente que lo hace, consiste en que tú conviertes tu vida, una experiencia de tu vida, un trauma, algo así, en un escenario, como si fuera de un teatro. Y te dan atrezo, te dan esto representa a tu padre, esta persona representa a tu madre, este objeto representa el vínculo que tienes con ella, tienes que romperlo o formarlo, como depende un poco del caso, ¿no? Creo que para mí, he tenido relación distante con mis hermanos, nunca me sentí incluido porque tengo dos hermanos mayores que eran un poco más unidos ellos entre sí y yo era un poco el tercero. ¿Eran más mayores que tú? ¿Bastante más o...? Bueno, tres y seis años, pero... Pero estaban más unidos entre ellos. Sí, algo que puede pasar, que es normal. En mi práctica de psicodrama, pues yo tenía que acercarme a ellos y me envolvía en una manta y tenía que como salir y luchar y como pegar un saco de boxeo para sacar la rabia que tenía dentro, era un poco como soltar esas emociones. Su resumen era que tú eras homosexual porque tenías una relación distante con tus hermanos. ¿Te he entendido bien? Sí. Ok. Let's go. Pues mira, sigo teniendo... Bueno, tengo una relación mucho mejor con mis hermanos y sigo siendo gay. Vaya. ¡Qué raro! Vaya. ¡Qué fuerte! Una estafa. Y ya, 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 ya. ¿Todo esto era pagando o era gratis porque eras mormón? Claro, pagando, pagando. Y esto era fuera de la iglesia. Había mormones que iban, de hecho los fundadores eran mormones, pero estaba fuera de la iglesia. Estaba como totalmente... Joder, máximo beneficio. Te llevas pasta y encima haces que la gente sea como tú quieres que sean. Totalmente. Y claro, tú estando ahí pues te enganchas porque da como euforia, ¿no? Porque tú estás liberando emociones difíciles y estás como conectando con tus traumas y... Te sientes entendido, arropado. Exacto. Y entonces pues quieres volver porque quieres volver a ese sentimiento porque luego fuera en la vida real, eso no puede durar. O sea, tienes estas recreaciones y ¿qué más se hacía? Pues mira, hacían de todo. Hacían ejercicios para intentar trabajar tu relación con la masculinidad, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Yo recuerdo que cerramos los ojos y ponían como audios de como si estuvieras jugando de deporte. O para intentar superar los traumas de la educación física del colegio. O sea, sonidos de la pelota botando, la gente... Sí, o de hombres... Ah, venga, tira, algo así. Y luego como vamos a la ducha y estamos duchándonos y como te sientes como nervioso. Es como te traen todos los traumas de la educación física de antes, ¿no? Y luego trabajar en plan, vale, ¿cómo me puedo relacionar con esto en una manera más... Natural. Para ellos más sana, porque en vez de sexualizar a los hombres, queríamos como formar vínculos de amistad con hombres heterosexuales. Un poco también... O sea, cerrabas los ojos y te iban poniendo audios y conduciendo, ¿no? Por esa situación de ahora estás jugando, ahora estás en la ducha... Vale, cuando estabas en la ducha, si tú te imaginabas... Yo me imagino en la ducha, pues si estoy en un mood cachondo, me pongo cachondo. Si no, pues no. Ellos, ¿cómo te dirigían ya en las duchas? Yo creo que ellos tienen la más intención de que fuera algo que te daba miedo, ¿no? Como tener que ducharte con hombres así... Como intentar reaccionarte con sus cuerpos en otra manera, ¿no? Otra práctica que tenían era que nosotros teníamos como una falta de cariño físico, porque estábamos tan reprimidos. Yo no sentía que podía como abrazar a mis amigos y me sentía muy aislado físicamente. Algo que hacían, como te ponían en grupitos por una sala muy grande, como en grupitos dos o tres, y ponían con música tranquilita y como la gente se abrazaba y se quedaban ahí, pues, abrazaditos durante varios minutos, claro, muy supervisionados para que no pudiera pasar algo más, ¿no? Pero, claro, tenés un montón de maricones reprimidos, los juntas y luego les dices, pues, vale, abrazaos mucho tiempo, pues, ¿qué crees que va a pasar? Pues unos llorarían, otros atraerían, otros... Sí. ¿En tu caso, qué pasaba? En mi caso... Uy, no me acuerdo. Fíjate. Recuerdo que me gustaba mucho. Abrazar. Sí. Que te abrazaran. Que era mi cosa favorita, porque era como algo que tenía como un hambre, ¿no? Estaba ahí deseando tener ese contacto en mi vida diaria. Claro, porque eso es, porque tú fuera de ahí no tenías ese contacto, eras como bastante retraído, ¿no? Por lo que dices. Exacto. Y luego después, pues, intentaba juntarme con otros chicos que habían ido a estas convivencias para volver a hacerlo. Casi liándome con ellos en el proceso, que había pasado varias veces, claro, claro. Liándote en el proceso. En plan, luego iba a la... O sea, por fuera de clases, tú hacías como clases extras. Los deberes. Los deberes. Te abrazabas y te besabas. Casi. 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 Bueno, en plan que tenía ganas y luego no lo hice y luego en plan nos sentimos mal y nos bloqueamos y no volvemos a hablar. Todo esto con confesiones, ¿entiendes? O sin contarlo. Pues yo no lo contaba, ¿no? Fíjate. Fíjate. Interesante. Luego en las terapias de conversión había también varios niveles. Eso era como el nivel inicial y cualquier persona podría ir. De hecho, luego ha habido periodistas que han ido, si tú buscas ahí Journey into Manhood, se llamaba como ese fin de semana, tú puedes ver en plan destapes de gente hablando de todo lo que hacían en detalle. Pero había otro nivel que tenía como una preselección, que tú tenías que como hacer un formulario, tenías que tener referencias, contactos y te elegían para ir como esta convivencia más larga, más cara y más importante, ¿no? Claro, el motivo era... Bueno, también mantenían un poco un secreto todo lo que hacían ahí, porque les daba miedo que saliera noticias y tal. Allí, por ejemplo, usaban la desnudez. Era como casi un rollo nudista a veces. No todo el rato... ¿Desnudaban a la persona? A todos. A todos. A todos. Y se juntaban todos. Todos. Estábamos todos ahí, en plan, haciendo como las mismas prácticas de grupo. Sí. ¿Abrazados desnudos? No, eso no. Ah. Eso no estaba permitido. ¿Pero sí ver al otro desnudo? Ver al otro desnudo, sí. ¿No se podía tapar nada? No. Oh. Sí, eso... Es masivo, ¿no? Creo que eso fue la primera vez que me sentía incómodo. O sea, que tú llegaste a ese nivel. Sí, sí, sí. Ah. Yo lo hice. Traca, traca. Ya, ya, ya. Eso me lo pagó mi padre. Bueno, él no sabía lo que estaba pagando. Ya, ya, ya. El pobre se sintió fatal después. Cuando se enteró un poco de todo, mi padre se sintió fatal. Pero eso es otra historia. ¿Y cómo te avisan de esto? Bueno, chicos, ahora nos vamos a desnudar y es con este sentido. Sí, es con esta explicación en plan, queremos que vosotros podéis dejar de sexualizar cuerpos masculinos, ¿no? Es un poco cuando tú... Yo no he vuelto a hacer nudismo un poco por el trauma. Reminiscencias de aquí. Pero de mis amigos que lo hacen, ¿no? Dicen que es con... Tú no estás ahí como intentando quizás ligar o... Tampoco veo a la gente haciendo... No, de hecho los nudistas separan muy mucho el nudismo. De la sexualidad. Y están muy cansados de que la gente les diga, oye, el desnude... Porque al final la gente de a pie, que no hacemos nudismo, mentalmente identificamos estar desnudos a tener contacto con otra persona. O la ducha, o si estás con alguien es porque vas a tener, ¿sabes? Claro. Romper un poco esa barrera. Que mira, eso es una tendencia que veo con todo lo de la terapia de conversión. Cogen cosas que son reales y que podrían funcionar y podrían ayudarte. Sí, que tienen su sentido. Tienen como un poquito de verdad. Y luego mezclarlo con mil mierdas, ¿no? Medias verdades. Sí, exacto. Pero eso fue la primera vez que me sentía realmente incómodo. Era algo que no quería hacer. Y en algún momento de esa convivencia yo me negué a quitarme la ropa. Yo recuerdo que había un día que estaba lloviendo. Sí. Es que hacía frío y querían que fuéramos a la piscina. Allí como fuera al aire abierto, en el campamento, ¿no? Y yo dije, la verdad es que tengo frío y no me apetece quitarme toda la ropa ahora mismo y meterme en la piscina. Es que no me apetece. Y había como tres o cuatro que decíamos lo mismo. Y te pudiste negar. O te obligaban a... Estaban intentando convencernos. ¿Y finalmente qué pasó? Fuimos a la piscina. Creo que al principio tenía la ropa puesta. Luego sí que me la quité cuando me sentía un poco más, bueno, entre comillas, cómodo. Pero sí que había como ese aspecto de que ellos estaban intentando convencernos a hacer todo lo que ellos querían, ¿no? Así que esas convivencias eran un poco más fuertes. Allí también se hacían prácticas con mujeres. Con ropa esta vez. Sí. Con las mujeres no estaba... O sea, te ponían mujeres delante. Claro, tenías que trabajar un poco... ¿Sentirte atraído? Al principio no. Más bien porque siento rechazo. Porque no me atraen. ¿Qué problemas tengo con las mujeres en mi vida que estoy proyectando a estas mujeres que veo? ¿Qué bloqueo tengo? ¿Es porque mi madre era muy controladora? ¿Es porque intenté tener una cita con una chica y me salió mal? ¿Y me da rabia porque me siento impotente? ¿Cómo trabajar un poco...? Sí, volvemos a lo de las medias verdades o... ¿Verdad? Es que trabajar tu relación con las mujeres es algo que tienes que hacer. No, es que estoy pensando que gente que escuche esto o que lo vea dirá... Ah, pues sí, tampoco es tan malo. Porque puede tener... Y es como me da un poco de miedo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay gente que no se plantea cosas y dice... Bueno, pues tampoco es tan malo. A lo mejor sí que... Porque sigue habiendo gente que piensa que ser homosexual es por un trauma. Repetimos que ser homosexual no viene de traumas. Perdona. Para todos los oyentes. Continúa. Vuestras primeras reuniones con mujeres. ¿Cómo eran? ¿Hablabais con ellas o simplemente estabas sentado enfrente a ellas y tú pensabas por qué sentías rechazo hacia esa figura? Sí, también hablábamos. De hecho, muchas eran las esposas de los hombres que trabajaban ahí en la convivencia. Hombres que habían pasado por lo mismo que nosotros, ¿no? Pero se habían casado con mujeres, viviendo como la vida perfecta heterosexual, ¿no? Y sí, hablábamos con ellas, hacíamos varias prácticas con ellas. Creo que había uno que teníamos que como bailar, como si fuera como un romo o algo así. Y la verdad es que esas prácticas para mí eran interesantes porque yo había tenido citas, había intentado salir con chicas. Yo creo que confundía esta chica me gusta con esta chica me cae bien. Yo creo que es un error muy común, ¿no? Sí, pero si no lo sabes... Claro, si no sabes diferenciar, hazte que sepas, ah, esto es lo que significa que alguien me atraiga de verdad. Y aparte, cuando te han enseñado que tienes que hacer eso, no te planteas si de verdad lo quieres. Entonces lo das por sentado y te fuerzas, ¿no? Exacto, y en la cultura mormona, después de la misión, el próximo paso es matrimonio. Mis amigos estaban casando con 22, 23 años, estaban casando y teniendo hijos, ya. Mucho antes que el resto de Estados Unidos y mucho antes que Europa, en este caso. Entonces había muchísima presión. Luego, después de esa convivencia, te deja un poco en un punto como alto, emocional, ¿no? Justo después me fui al Cala de Henares. ¿Viniste a España? Sí, porque iba a hacer un... un rollo Erasmus. Sí, sí, un intercambio de estos, ¿no? Sí, era un intercambio para estudiar marketing en Alcalá de Henares. Y eso fue como de estar rodeado de toda esa gente que estaba en lo mismo que yo, de estar rodeado por las terapias y mis compañeros y... Eran todos mis amigos también, era como tu entorno, lo único que habías conocido. Claro, sacarme de esa red de apoyo totalmente y estaba solo en Alcalá de Henares, ¿no? Que fueron las experiencias peores en mi vida porque me sentía fatal, lo estaba pasando muy mal, me sentía muy solo. Te sacaron de tu acuario. Claro, y no tenía... Claro, cuando estaba en Utah rodeado por esa gente todo el rato, como claro, era fácil querer, vale, yo puedo hacer esto, que puedo, no sé, estar con una chica y casarme y todo eso. Y luego, cuando estás en la vida real, un poco fuera de ese mundo de fantasía. Sí, esa burbuja. Claro. Entonces, llegas al Alcalá de Henares, empiezas a estudiar, entiendo por qué te sientes mal, pero ¿en tu día a día qué hacías? Bueno, mi día a día, yo vivía con una familia mormona. Ah, sí. Bueno, tampoco estabas tan desconectado, entonces. Sí, no, en algunas cosas. Sí, claro, no tenía la confianza con ellos para hablar de todos esos temas, no. Y no tenía amigos, tampoco. Hice algún amigo en alguna clase y tal, pero yo estaba allí para perfeccionar mi español. Muy bueno, pues sí. Muchas gracias. Gracias a los mormones de Alcalá de Henares por ayudarme a practicar mi español. Bueno, fíjate, Alcalá de Henares, donde se hacen también terapias de conversión. Sí, 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 que conozco a gente que ha estado dentro y eso es otra historia que ellos tendrán que contar. Claro, que las terapias de conversión no son solo algo de Estados Unidos de lejos, pero son algo que existen también aquí. Y a día de hoy. A día de hoy, que es lo más... Había una señora que mandaba mensajes por Grindr. Claro. Eso me llegó a mí. Y a todas. Bueno, no sé si a todas, pero cuando te pillan un momento malo, que estás fatal, dices, a lo mejor es que estoy fatal por esto. Y eso es muy peligroso. Claro, eso es la trampa que intentan poner. Porque, claro, bueno, llegaremos un poco más a eso, pero la vida gay moderna también tiene sus problemas y sus dificultades. No te sientes... Tampoco encajas en el mundo... Siendo gay tampoco te sientes encajado en el mundo gay y dices, a lo mejor es que no... Claro. Pero continúa así, sí, que te voy cortando, perdón. No, 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 no pasa nada, que para eso estamos. En esos meses en Alcalde de Henares, pues me sentía bastante mal y yo recuerdo que cuando volví a Estados Unidos después, empezaba a no tener tanto control de represión, ¿no? Era un poco más difícil reprimirme, era... Tenía ganas de estar como chateando con chicos, tenía ganas de tener una cita, me bajaba el Tinder, tenía una cita con un chico, nos besábamos y luego al día siguiente le bloqueaban todas las redes y como un ciclo un poco... Te sentías mal, ¿no? Sí. Como el que está haciendo un poco la dieta, ¿no? Dieta y luego chocolate, pero luego al día siguiente, dieta rajatabla... Sí. Me daba terror el sexo, todavía. Todavía era virgen, no había hecho... ¿Con qué edad? Pues a este punto tenía 25... ¿24 o 25? Estaba acabando la universidad y conseguí un trabajo en España, quería volver a Madrid porque Alcalde no me gustaba tanto, pero pasaba los fines en Madrid y me gustaba bastante. ¿Te gustó Madrid? Sí, quería probar la vida en Madrid. En esos meses que estaba preparando un poco los documentos para ir, volví a casa de mis padres en Ohio y por primera vez empecé un poco a plantear otro camino. Tenía varios compañeros de las terapias de conversión que habían salido. ¿Habían abandonado? Claro, la habían abandonado. Muchos tenían sus novios, empezaban un poco sus vidas en redes sociales. Ah, mira, estoy... ¿Tú lo veías? Yo le veía en plan, joder, mira qué felices están. Ah, y otro mundo fuera. Sí, porque claro, te dicen que tú vas a estar triste, vas a estar solo, si tú sales que no vas a tener nada de eso. Y ves, jolín, pues hay gente que sí que puede construir una vida feliz. Ya estaba harto de salir con las chicas. Lo siento a todas las mujeres que escuchen este podcast. No, no. Es que ellas no se sentirán ofendidas. Mejor para ellas también, porque yo no era una cita muy buena. Recuerdo cuando estaba con mi madre, volviendo de Utah a Ohio, llevando mi coche y mis cosas después de acabar la universidad. Le dije, mira, creo que quiero probar a salir con chicos. Y me dijo, vale, hazlo. No. Qué guay. Creo que mis padres veían que yo no era feliz. Habían visto un poco todo este proceso y veían que yo me estaba esforzando mucho a hacer todo. O sea, que son mormones, pero no cerrados. No. Qué bien. Mis padres creo que con el tiempo... Bueno, mis hermanos a ese punto ya habían dejado la iglesia años antes. Veían un poco mi esfuerzo, mi lucha y habían aceptado que yo no iba a ser lo que ellos esperaban. Yo creo que los buenos padres siempre saben cuando algo pasa con sus hijos. Veían que yo no estaba bien, que había gastado dinero en estas terapias, en muchas sesiones y convivencias y lo que sea. Y aún así estaba sufriendo. Y ningún padre quiere eso para sus hijos al final. Cuando vine a Madrid fue un poco cuando empecé a cortar con la iglesia. Ya había cortado bastante con los grupos de las terapias de conversión porque había mucha gente muy tóxica, muy hipócrita. O sea, había gente que... Decía una cosa y hacía otra. Sí. Estaban como casados y con sus mujeres y tal. Y luego pues elegían los amigos como más guapos y más musculados para tener como su círculo de amistades. Que no era algo que yo quería, ¿no? Y no era lo que aparentaba ser. Quizás era lo más importante. Y en Madrid dije, vale, voy a dejarme llevar un poco, ¿no? Tuve mastitos con chicos, perdí la virginidad por primera vez. ¿Podemos entrar un poco en esto? Sobre todo a nivel emocional, no tanto el morbo del sexo, el sexo. Una persona que se ha estado reprimiendo tantísimo y que incluso creo que has dicho que cogías miedo al sexo. Esa primera vez que quedas con un chico y te besas sin frenarte, ¿la recuerdas? Sí. ¿Me puedes contar un poco eso? Por supuesto. No me voy a emocionar, no pasa nada. ¿Fue en Madrid? Fue en Madrid. ¿Cómo fue? Fue con un chico de Tinder. Él había vivido en Estados Unidos y su empresa estaba en Texas o algo así. Así que él había vuelto a Madrid con su empresa ahí, pero él como me entendía un poco, otro rollo, ¿no? Fuimos al cine para ver La La Land. Oh my God. Una cita muy típica de enero de ese año, ¿no? Para los que habéis visto la película, de una parte, que Emma Stone canta en una audición, ¿no? La canción de la audición, que está ahí como hablando de su tía en París, que se salta en el Sena, ¿cómo se llama en español? El río. ¿Está bien, eh? ¿Sena, Sena? Y que es como su paso de saltar y de vivir la vida y no frenarse, ¿no? Salimos de la peli y el chico se gira y me dice, oye, ¿te vienes a mi casa? Y era como la bifurcación en plan, vale, vuelvo a mi casa o si voy con él, pues obviamente lo que va a pasar la primera vez que pasaré la noche con un chico. ¿Y cómo te sentías? ¿Había alguna parte de ti que decía no, 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 no? ¿Toda esa parte que te habían programado o enseñado? En ese momento dudé, pensé en la canción de Emma Stone, lo más gay que podría haber hecho en ese momento. Y dije, no, yo voy a ser la tía que vive en París y que se salta al río. Voy a vivir. Voy a vivir. Voy a ir con este chico a ver qué pasa. Él sabía que yo había sido mormón y tal, entonces él sabía un poco lo que había. Sí, que tenía tacto. Sí, que no me iba a forzar a hacer nada que no quisiera y tal. Entonces vas a su casa. Y voy a su casa y pues allí pasó lo que pasó. ¿Os besasteis? Ya nos habíamos pasado durante la peli. Ah, o sea, claro, el beso ya había pasado. ¿Cómo te sentiste ese primer beso? Bueno, ya había tenido besos con chicos antes. Pero ese beso en el que no te frenas, en el que ya estás fuera del arrepentimiento, por así decirlo. Tú me decías que antes te besabas con chicos, pero que enseguida decías como no, 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 lo bloqueo y tal. ¿Cómo es ese beso dejándose llevar? Pues muy bonito. Hombre. Te sentía bien, ¿no? Sí, 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 sí. Y era un chico muy atento, muy majo. Luego quizás cuando estaba en su casa, sí. Allí era como, vale, me dejo llevar, veo que él me está tratando bien, me siento cómodo y voy a estar aquí. O sea que todas esas charlas que tenías no surtieron efecto en ese sentido de amargarte ese momento. ¿Lo disfrutaste? No, yo lo disfruté bastante. ¿Y cómo es? Entiendo que el sexo es igual que ese primer beso. ¿Fue bien? Porque, no sé, tú habías visto porno gay, decías que la primera vez que eran besos. No sé, yo es que siempre pregunto a la gente cómo sabía lo que tenía que hacer en el sexo si no tenía información previa. ¿Me sigues? Pues fíjate, el sexo anal me daba mucho miedo. De hecho, no lo hice con él esa noche. Un par de mamadas y listo, ¿no? Para ser claros y concisos. Porque el sexo anal no me atrevía todavía. Tampoco había visto mucho porno, la verdad, sobre eso. Y no me sentía cómodo. Pero aún así, para mí eso era un paso enorme, ¿no? Pero no te sentiste mal en ningún momento. En plan, después del acto sexual no dijiste, me siento sucio, me siento mal. Porque esas ideas nos la meten, ¿sabes? No, la verdad es que me sentí muy bien. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Yo creo que ya había hecho mucho trabajo previo de como ir dejando poco a poco. Y ya lo tenía bastante claro que ese camino de estar reprimiéndome, sintiéndome fatal, que no era para mí. Luego, es verdad que en los siguientes meses, ¿no? Pues entre mis experiencias conociendo a varios chicos y el mundo de Tinder y de Grindr y de Apps y tal. Es verdad que me vino muchísima ansiedad. Allí sí que tuve un poco a volver a terapia normal, esta vez. Terapia real. Que está bien. No de conversión de nada. No de conversión, pero de afirmación, de aceptación de quién eres y lo que sientes. Y tuve que trabajar muchísimo durante dos o tres años. Por eso, qué sabio tu cuerpo, qué sabía tu mente, que después de tanta negación y de tanto esto está mal, esto es sucio, esto no sé qué. En esa primera vez, por eso soy tan insistente, perdóname, ¿eh? Esa primera vez fuera todo tan natural y tan fluido. Es como, ¡jo, qué guay! Sí, la verdad que sí. Creo que tuve suerte, porque luego quizás habría otros chicos por ahí que no habrían sido tan comprensivos, ¿no? Tuve mucha suerte que ese chico, pues, sabía lo que había, que había un poco de trauma por ahí, por lo que le había contado, y no era así para nada. Oye, ¿por qué decidiste España? Primero Alcalá y luego Madrid. Siempre lo tenía bastante claro después de mi primera vez viviendo en Italia, que me gustaba muchísimo Europa. Cuando estaba en Estados Unidos, echaba de menos mi vida en Europa, y cuando estaba en Europa no echaba de menos mi vida en Estados Unidos. Echaba de menos mi familia, pero no a la vida, no a vivir en una ciudad estadounidense, dir en Gocedir, ¿sabes? Era como, esa vida no... Que iba más contigo, tu vida de aquí, iba más contigo, con tu forma de ser, ¿no? Sí, yo creo que sí, y también pues aquí, porque me encantan los idiomas, con mis capacidades lingüísticas, pues también creo que encajaba un poco más en el mercado laboral aquí, que yo quizás daba algo que no había, ¿no? Me gustaba mucho Milán, por ejemplo. Me gustaba Italia en general, un poco caótica, pero... Así que cuando fui a España por primera vez, de hecho, la primera vez que visité España fue por un compañero de las terapias de conversión, ¿no? Que era del sur de España, y empecé a aprender español con él, y me gustaba mucho, y Madrid me gustaba mucho como ciudad, como energía, como esa energía madrileña de te aceptamos. Tú ya eres madrileño, no eres de aquí, pero eres madrileño, ¿no? Así somos. No todos los madrileños, pero muchos sí, y sobre todo en el entorno LGTB era muy, pues nos mezclamos todos y aceptamos a todos, y tú puedes ser lo que tú quieras. Y creo que quizás esa energía la notaba. ¿Cómo ves tú, después de tu periplo, de tu paso, de tu transformación, transición, o aceptación, mejor dicho, ¿cómo ves el mundo gay de Madrid? Tiene sus pros y sus contras. ¿Es muy diferente al de Estados Unidos, o...? Pues es que no he vivido la de Estados Unidos, tío. No he vivido. De hecho, fui a mi primera discoteca o bar gay en Estados Unidos por primera vez el mes pasado. Ajá, ¿y qué tal la experiencia? Muy bien. Sí. Tuve como unas semanas para ir por Estados Unidos visitando a familia, y volví a Utah, después de seis años sin ir. Y estaba bastante nervioso, la verdad. Sí. Sí, por volver, porque allí es donde había pasado todo. Todo lo malo, claro, claro. Recuerdo que estaba en el tram, llegando, como el tram pasaba por el centro de Salt Lake City para llegar a la casa de mis amigos donde me quedaba, y pasaba por delante de un templo mormón enorme, gigante. Y yo, sí, le escribí a mi chico en plan, me siento un poco, no sé si esto ha sido buena idea. Y me dijo, no, no, que no pasa nada, que vas a ver a tu gente, a tus primos, a tus amigos, y luego no te va a pasar nada. Y él tenía razón. Y esa noche de ase ir de fiesta, y di, me lo pasé súper bien. Qué guay. Era como un ambiente un poco más mixto, había mujeres, había más personas trans, y no era todo como blancos, gays, ¿sabes? Y está muy guay, la verdad. Y fue como ver otro lado de un sitio que había causado tanto trauma en mí. Me llamó mucho la atención cuando te conocí por las redes sociales, que hablabas de la terapia de conversión, y a mí ya esa palabra me parece súper fuerte. Sé que hay gente que la ha pasado mucho peor, le han hecho electroshocks, o le han obligado a ver escenas sexuales con estímulos negativos, si salen chicos positivos, si salen mujeres, en tu caso eso no ha sido. Pero me parece que lo tienes como muy interiorizado, lo has pasado muy mal, pero como lo cuentas, incluso con una sonrisa, no sé, parece que como que no ha pasado nada, ¿sabes? Bueno, ha pasado muchas cosas. Claro, claro, claro. Pero como tu actitud siempre es positiva, ¿sabes? Es como, me gusta que tu actitud, porque sé que mucha gente que pueda estar en esa encrucijada, pueda decir, oye, que yo me siento raro, no sé si soy guía o no, tal. No tengo que ir por ese camino de cambiar lo que soy. Puedo aceptar lo que soy. Claro, es un proceso de descubrirte a mí mismo, a ti mismo, ¿no? Esto es una tontería, pero aquí en Madrid ya no había prohibición de los mormones de qué películas podía ver o qué música podía escuchar. Y claro, me di cuenta, ah, pues soy muy cinéfilo o muy melómano, me encanta la música y que puedo escuchar de todo y ya no hay restricciones que no pueda haber palabrotas y no pueda hablar de sexo, ¿sabes? Era como de sentir, ah, esto me gusta. Y como he descubierto una parte de mí que no conocía tan bien, ¿no? Quizás puedo contar esas historias con esa actitud, porque claro, yo no puedo cambiar lo que me pasó. Cualquier persona que ha pasado por trauma tiene que aceptar, pues mira, esto me pasó, que no es mi culpa, pero es algo que me pasó. Pero sí que puedo ayudar a los demás a no pasar por lo mismo, ¿no? Y más que se hablen de estos temas, da igual dónde y con quién, más que se habla, más que la gente pues se da cuenta, ah, hostia, pues mira, aquí en España ha pasado esto también. Ah, en Estados Unidos ha pasado esto. Ah, pues voy a pasar esto a mis familiares para que ellos lo puedan escuchar y puedan escuchar estas historias, porque las historias son las cosas que nos hacen aprender. Sí, sí, totalmente. Exactamente. ¿Tú cuando estabas con los mormones creías en Dios y hoy en día sigues creyendo en Dios? Yo separo la religión de Dios, ¿eh? Por cierto. Hay que hacerlo, es muy importante. En los mormones sí, creía muchísimo. De hecho, yo era como el hermano pequeño muy pesado religioso de mi familia, sí. Bueno, te cuento un texto de mi padre. Mi padre es piloto de aviones, ¿no? Cuando me mudé a Madrid, Madrid era una de sus ciudades, entonces él era un poco la persona que veía esa transformación en directo de mis primeros años en Madrid, ¿no? Él venía como todos los meses a visitarme. Recuerdo que una vez él me dijo, te veo mucho más tranquilo, como más tú. Y él, pero ¿en qué sentido? Me dijo, bueno, eres menos, bueno, en inglés usó la palabra intimidating, que creo que no tiene una buena traducción, intimidante. Pero es que no lo usáis, que no usáis esa palabra. Pero que yo como le ponía presión a él, porque yo hacía todo, todo, todo de los mormones y quizás él tenía menos ganas, pero se sentía como obligado porque yo lo hacía. Sí, presionador o... Sí. Que estabas encima, vamos. Sí, sí, sí. Como de sentir eso, pues te veo más tranquilo, te veo más tú. Más relajado con respecto a las creencias o la religión o lo que fuera, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Y hoy en día no creo en Dios. Quizás me considero agnóstico, porque no creo en nada, pero si hay algo, pues no creo que nos está poniendo reglas y biblias y escrituras y papas y profetas. Y creo que quizás hay energías y cosas, no lo sé, pero yo me concentro en la vida que tengo y las cosas que yo puedo ver y tocar. Y esa transformación tuya de dejar de creer en Dios, ¿te supuso como un vacío o al contrario? ¿Fue una liberación? Pues eso es un tema que traté bastante de la terapia, fíjate. Era un poco como destrozar un castillo de arena y luego que no había nada. Y tenía como mi vida un poco vacía. Y tenía como rellenarla con otras cosas. Y fue difícil, porque era algo muy grande, pero también era quitar una presión enorme. Sí, de cumplir unas reglas y tal. Identificabas mucho eso. Sí, sí, sí. Y creo que es importante también un poco intentar mantener cosas positivas, ¿no? Porque había muchas cosas negativas de la iglesia, las terapias, lo que sea. Pero hay cosas positivas también, valores que todavía comparto, ¿no? Sí, la familia, o decir la verdad, o amar al prójimo, cosas de estas. Sí, sí, si cogen cosas buenas, eso desde luego. Exacto. Pero hacer ese proceso de separación, de decidir qué es bueno, qué es malo, qué quiero mi vida, qué no quiero, creo que es algo que tenemos que hacer todos. Un poco como dijiste tú, que hay que separar la religión de la espiritualidad. Sí, yo crecí, bueno, en España es a confesional, entre comillas, pero la mayor cultura es cristiana y tal, todo esto. Y yo fui a un colegio aquí religioso, a los aresianos. Y claro, yo siempre sentía que yo sí que sentía que existía Dios, pero no era la figura que me habían contado. Entonces, yo cuando salí de ese colegio, separé. Alguna vez voy a la iglesia, pero no porque me den un sermón, porque lo que me dicen no me interesa, porque me parece como un teleprompter ahí vomitando, sino porque como que me siento bien, ¿sabes? Pero no sé. Pues te decía que digo, una persona que estaba tan metida en una religión, que corte también esa parte como de creencia, digo, como él le tiene que sentar al cuerpo, ¿sabes? Es un proceso de varios años, creo, que hay que ir poco a poco. Por ejemplo, para mí me ayuda muchísimo el mindfulness, la meditación. ¿Consigues meditar? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Yo no consigo meditar nada. Bueno, es algo que se aprende. Sí. Y de hecho, fíjate, un terapeuta que he tenido aquí, que trabaja mucho con el colectivo y tal, él trabaja en el proyecto LGTBI de la Comunidad de Madrid y da una clase de mindfulness a personas LGTBI. Y yo voy, bueno, todas las semanas, pero todavía voy. Llevo como tres años yendo, ¿no? Y está guay como combinar algo que quizás es más espiritual con un grupo LGTBI. No sé si querrías contar algo o te has quedado con la sensación de... Sí. Bueno, hombre, el Christopher de pasado, yo siempre le diría que se acepte. Que es difícil. Que es difícil. Vaya concepto, ¿no? Pero de aprender cómo a quererse y de abrirse también porque era un niño muy cerrado que no se fiaba de nadie y... pero de aprender un poco a quererse, que no le pasa nada, que no tiene nada que arreglar, ni cambiar, ni curar, ni... ¿sabes? Entonces, que él es perfecto exactamente cómo es y cómo se siente. Y creo que eso es un mensaje que todo el mundo tiene que escuchar en algún momento porque tenemos que aceptarnos como personas LGTBI. ¿Sientes que te has liberado de todas esas ideas que te enseñaron de pequeño? ¿O hay algunas que todavía tienen peso? No lo sé. Porque hay otras ideas que no te las mete la iglesia, por así decirlo, pero sí te lo mete el machismo en general. Yo qué sé, por ejemplo, no sé cómo será tu relación en el colectivo, pero hay cosas como la plumofobia, la gordofobia... Que dices tú, ¿no me gusta este chico porque de verdad no me gusta o porque me han enseñado que no me gusta? ¿Sabes? No sé si tú, al haber hecho un trabajo de, vale, esto me enseñaron y esto no es verdad, sigues mirando el resto de cosas que nos pasan con esa de, ¿esto me gusta y no me gusta? ¿Por qué? Creo que es un tema que hay que trabajar muchísimo, ¿no? Es un proceso constante. Por ejemplo, para mí, el deporte y el fitness son cosas muy importantes. Es algo que yo hago todos los días. Y es algo, por ejemplo, que comparto con mi chico, ¿no? Pero que no estoy con él solo porque no tiene ese cuerpo, pero es difícil trabajarlo, ¿no? Con la plumofobia, por ejemplo, cuando llegué aquí, claro, yo quizás actuaba de manera muy masculina, ¿no? Nunca sentí eso de rechazar la pluma, pero escondía mi propia pluma. Y con los años creo que he llegado a un punto que me siento muy natural, que no me estoy cambiando de acuerdo. Un amigo me dijo, ¿tienes más pluma que antes? Y en plan, ¡ay, qué guay! Sí, que estás más libre, ¿no? Sí, porque es como... Y tampoco tendré mucha pluma, pero es que da igual. Es como de actuar y sentir como tú te sientas y no juzgar a los demás por hacer lo mismo. Porque hemos hecho este trabajo de salir del armario, de construir nuestras vidas. ¿Quiénes somos nosotros para decir a uno que tiene que hablar o actuar de una cierta forma? Yo es que estoy haciendo mucho hincapié en eso de la plumofobia, la gordofobia, lo que sea, porque yo ahora lo estoy tratando porque son ideas que digo, hostia, es que esto me lo han tenido que meter en algún momento porque lo que vale es la persona. Hombre, tampoco es que te tenga que gustar cualquiera, son cuestiones de feeling. Pero dices, ¿hasta qué punto de pequeño te enseñan lo que debería y lo que no? Y de mayores repites esos patrones sin darte cuenta. Y no solo de pequeño, también lo que te enseñan, el colectivo actual. Sí, 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 sí. Tú vas al, no sé, al bar de cariño y hay un cierto tipo de chico con un cierto físico que triunfa más que otro. Exacto. Es lo que hay. O en las redes. Yo, por ejemplo, odio el Grindr. Lo he tenido en algún momento, pero nunca ha sido una app que me he sentido cómodo, que me he sentido... Quizás soy un poco más... No me gusta la palabra de mi sexual, pero en plan que para tener un encuentro sexual necesitas hablar con la persona o tener alguna conexión. Sí, necesito como alguna conexión, alguna conexión sentimental. Tampoco tienes el hombre de mi vida, ¿no? Pero para mí eso es algo muy importante y, por ejemplo, en el Grindr eso no suele existir por el tipo de sitio. Sí, sí, sí. Allí es como carnicería. Exacto. Pero todos, ¿eh? Quien te lo hace y tú que también lo haces. Es como entras en una dinámica de me escribes, no me gustas, te bloqueo... A mí también me bloquean. Es como todo muy tóxico, pero entras en el juego. Claro. Y allí, plomofobia y gordofobia, madre mía. Sí, sí. Sí, un montón. Yo en mis podcasts últimamente estoy haciendo mucho hincapié en esto porque creo que es algo de lo que deberíamos hablar. Si queda ahí y resuena, fantástico. ¿Cuánto tiempo llevas con tu chico? Eh... Pues llevamos como cinco meses. ¿A hoy? Es un poco reciente todavía, pero ahí estamos. Qué guay. Y él entiendo que sabe toda tu historia. Sí. Qué guay, qué guay. Sí, sí, sí. Noel ha venido a alguna charla que he dado y hemos tenido muchas conversaciones y la verdad es que él ha hecho muy bien aceptar un poco como ese lado de mí, ¿no? Y también, claro, yo no soy la persona perfecta. Y ese trabajo sentimental, emocional, pues creo que no acaba nunca. Esa ansiedad, por ejemplo, yo he tenido muchos problemas con ansiedad y ataques de pánico y tal. Y él ha sido muy bueno en esos momentos de mucha ansiedad que a veces vienen. ¿Ataques de pánico por? ¿Sabrías identificar por qué? Si lo quieres contar, ¿eh? No, no, sin problema. Yo creo que era mi manera de reaccionarme con los otros chicos. Sobre todo en situaciones de ligoteo y de citas me causaba muchísima ansiedad con mis relaciones sentimentales. O sea, que cuando ibas a ligar te entraba ataque de ansiedad. No necesariamente, pero después eso de qué no le gusta, de qué opina y por qué no me habla y por qué nadie quiere estar conmigo durante esas épocas más difíciles, ¿no? Eso me producía muchísima ansiedad hasta tener como ataques de pánico. Por eso empecé en el mindfulness, por ejemplo, para empezar a como tratar de relacionarme con mis emociones en otra forma totalmente distinta, ¿no? Qué bueno. Oye, Christopher, ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias. A ti. ¿Te has sentido cómodo? Sí. Fantástico. Si quieres decir algo antes de que nos despidamos, es tu momento. Si no, pues lo dejamos ahí, lo que tú quieras. Yo creo que ya he dicho todo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues Oprah, si nos ves, un besito. Muchas gracias. Hombre, de nada. Estás escuchando Curioso de Todo Videopodcast. Con Edu San Murillo. Todas las nenas somos poderosas. 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 ¡Gracias!